hey mira un telescopio déjame ver la ciudad de nueva york desde acá o pero hay que echar el dinero guau que chulería que ciudad más bella que inmensidad de ciudad que río hobson más lindo pero cuesta dinero aquí usted no paga ni un centavo en su revista así es new york entrevistas reportajes farándula migración salud y por supuesto cine y mucho más en esta su revista así es new york guau qué ciudad hoy en nuestro contenido en así es new york conozca cuáles son las razones que obligan al merengue típico dominicano el prodigio a casarse exclusivamente el próximo 17 de octubre con este verano aquí en nueva york se registran altas temperaturas y la población hace malabares para contrarrestar el sofocante calor tenemos a nuestra compañera sojalín verigüete que nos amplía buenas tardes sojalín gracias fausto definitivamente los neoyorquinos no soportan esta ola de calor y como alternativa han decidido abrir algunas pompas de la ciudad y tenemos a nuestra compañera clarisa molina quien hizo un recorrido aquí para darles a conocer un poco más de este emblemático lugar buenas tardes clarisa buenas tardes fausto así es me encuentro en times square que se ha convertido el icono de nueva york tiene visitantes de todos los países miles de estudiantes indocumentados son favorecidos con la nueva ley implementada por el presidente de los eeuu barack obama tenemos a nuestro compañero rafael contrea que nos amplía buenas tardes rafael así es muy buenas tardes efectivamente fausto como acabas de mencionar el presidente obama acaba de anunciar su apoyo hacia los estudiantes indocumentados de este país tras frenar temporalmente la deportación de los mismos a ustedes gracias por el favor de su sintonía y hacían del mundo del cine a cargo de nuestro compañero del bisel en doc buenas tardes de vis efectivamente fausto estoy en el corazón de times square y me encuentro frente a regal cinemas y amc cinemas donde la gente viene a disfrutar de producciones cinematográficas impresionantes como define usted la aprobación del presidente barack obama en beneficio de los estudiantes indocumentados bueno son varios requisitos el primero es que la persona tiene que estar en el tiempo que acaba de pasar la ley junio 15 del 2012 jugando muy bien una buena ofensiva buena defensa y su picheo haciendo el trabajo mientras tanto los mexicanos a york que no tuvieron una semana interesante cuando se enfrentaron juegos interligas a los yankees a york han mejorado sojalín habló con varios dominicanos acá en torno a la vinculación de algunos políticos y algunos es oficiales de la policía sojalín buenas tardes así es fausto muchas gracias definitivamente hay muchos dominicanos que se encuentran indignados por estas acusaciones de sobeida feliz en contra de miguel vargas mardonado pues dicen que si esto se espera de un alto funcionario de la república dominicana y los expertos en la economía aseguran o dicen que estas personas son son prácticamente ignorantes a lo que pueda ocurrir en la república dominicana que en torno al aumento del dólar así es fausto bueno hay muchas personas que no conocen del tema ya que mientras el dólar esté subiendo que es algo magnífico la posición número 3 ahí está mi hermano sacaría ferreira desde tamboril para el mundo mami quiero que sea mi estrella sensual como siempre compartiendo los conocimientos acerca de lo que nos deparan los astros la luna el universo iniciamos esta nueva propuesta de este año de así es new york con nuestro compañero luis enrique todo en torno a lo que es farándula lo tiene luis luis señores saludo un placer inmenso volver a compartir con ustedes con el parecido a la música ya eso habría que ponerlo poner los dos tipos juntos y a ver si se parecen porque él canta diferente a mí me voy con la número uno la número uno el más pegado el más pegado la posición número uno esto es lo que más sonó aquí lo que más está sonando en la ciudad de new york yo siempre he querido que se odaran el primero si supiera que sí que me gustaría que es que sean músicos me gustaría que sea lo que él lo que él quiere hacer una producción de baladas y dirigimos al final cuando había ocho baladas ya terminadas porque no vamos a rellenar porque nos rellenamos con merengue y rellenamos con un merengue que se llama quiero saber de ti pasamos con nuestro compañero amigo y compadre del vicendorf que nos actualiza la magia el mundo del cine en el mundo del cine hay una producción cinematográfica que sigue exhibiéndose en la ciudad de nueva york y en toda la unión americana tenemos en directo a nuestro compañero rafael contrea rafael buenas tardes así es muy buenas tardes pausto este pasado miércoles la ciudad de nueva york le dio la bienvenida a la navidad diómedes hermano bienvenido cómo estás diache qué presentación ese hermano mío te gustó claro viejo me pusiste allá arriba lo último como debe ser gracias buenas noches a todos me siento muy complacido con este reconocimiento que se me hace prometo que este reconocimiento lo vamos a colocar en un lugar muy especial en mi no me en mi oficina sino en mi casa soy una de las pocas que estoy estable toco semanal vengo voy a europa también mantengo en mi costa no está haciendo mucha bulla porque realmente entiendo que usted va a televisión cuando tiene algo nuevo que promocionar está en una televisión a cantar lo mismo no tiene sentido hay veces que se ponen implantes con agua destilada no se le puede apretarse mucho porque muchas veces se rompe una de las que vamos a ver una artista que es muy famosa y en este momento está dando dolores de cabeza es la rockera mexicana alejandra guzmán la gente me está reconociendo y para mí la verdad es que es un orgullo saber que ya me están reconociendo que me piden mi autógrafo dice no me deseo y ser ojo de ser la cantante y la verdad es que es una emoción muy grande porque ya eso significa que estoy llegando donde yo quería llegar que es que mi sueño de ser cantante se haga realidad estamos tratando de seguir entreteniendo a la gente haciendo lo más que podemos la gente nos aceptó muy bien y yo súper contento el multifacético chino aguacate sigue afianzando su popularidad en los eeuu algo sencillo bien humilde para que la gente haya disfrutando el nuevo concepto que tenemos algo ya un poquito más maduro decía que divertido con hochi es el programa número uno porque sus rating lo colocan como el programa favorito entre la televisión dominicana para mí es algo serio lo que te estoy preguntando explícame cuál es tu parecer lo están engañando porque sí porque eso no es real a partir de ahora estamos más cerca seguiremos siendo tu voz porque lo que piensas es lo más importante hay otro tema interesante también en el plano deportivo esta semana porque igual que tú disfrutamos los estilos de vida porque donde está la diversión no faltamos nosotros porque la fábrica de sueños no se detiene porque definitivamente así es new york viernes 6 de la tarde por televisión dominicana más cerca de ti la persona ya entra con la visa de novio o comprometido ya aprobado pero la parte clave que es muy importante que usted tiene que saber es que al momento de entrar con ese tipo de visa se tiene que casar dentro de 90 días pasamos ahora vamos a hablar un poco de vino la exquisitete de los vinos con un invitado que tiene nuestra compañera Karen espinando entérdate con carlos carlos el nombre de las uvas el vino en realidad no quiero extenderme pero el el vino sea el vino blanco se hace de manera diferente al vino tinto se hace diferente al vino lo que llamamos aquí es parte y hablamos de una persona que muchos lo esperan y nos referimos al chef persio feliz aprenda con persio feliz adelante persio miren qué bonito esto es lo que vamos a agregarle un poco de aceite de oliva para que ustedes aprendan a hacer con ese amor cuando tengan esas fiestas en su casa esta es mi segunda vuelta que va un poquito más arriba en esta posición de acuerdo cuando yo termine esa segunda vuelta me va a quedar solo una que la voy a poner en el medio lo veo que sale en una foto como esta que están viendo ahí esta foto donde él está en un corte pero tiene su reloj cuando tú vas a la calcia a ti no te quitan todo te quitan tu correa tus zapatos los cordones la correa otros previo la llegada del huracán burlaban las horas de hasta cinco pies de altura arriesgando su vida a pesar de que están 17 con gran intensidad aquí en nueva york muchos curiosos violan la alerta de las autoridades incluyendo algunos niños todavía hay muchos sitios todavía que no tienen energía eléctrica tanto nueva york como nueva jersey también mucha gente no mencionó otros lugares por ejemplo en en virginia en carolina del norte en pensilvania hubo muchos daños también los daños fueron cuantiosos de helado no se menciona mucho pero fueron daños bien grandes la llamada de nuestro del presidente de la asociación de profesionales de la salud de acá y qué bueno que nos llama el presidente fermín de la asociación de profesionales de la salud de acá de nueva york porque queremos preguntarle fermín las enfermedades que hay que prevenir prevenir ahora mismo tras el paso de sandy cuáles son buenas tardes bueno primeramente una tarde de facto y por invitarme a su prestigioso programa realmente después que pasa una catatrofe de esta magnitud lo que se espera es que la comunidad es que la población debe crear conciencia de que se puede contaminar el agua que pasaría con esta gente hay alguna cláusula que estuviera en los contratos con los bancos desde el pago de morguez que le pudiera cubrir sobre el seguro por ejemplo en casos sobrenaturales así como esto que nadie los estaba esperando hay alguna cláusula que le avisara a ellos tanto en casa como en vehículos así es rafael gracias muchas gracias muchas gracias una vez más y vamos a continuar con muchos éxitos muchas informaciones minuto a minuto desde que ocurre algo ya saben que los dominicanos allá y aquí estarán siempre informando con nosotros con nuestro programa así es continuando con esta su revista así eso yo lo pasamos ahora en directo con aridio coco cabrera quien está igualado 280 la emisora de univision a coco cuéntame este estas nominaciones de lo que son los premios soberanos te escuché hablando de manera muy muy con mucho mucho rencor lo que está pasando con principalmente con lo que trabajamos acá en nueva york saludos mira y saludos a los televidentes desde acá desde univision radio desde guado y en todo lo que tiene que ver con el premio soberano yo me he quedado totalmente sorprendido sobre todo con lo que tiene que ver con el renglón de comunicador más destacado en el extranjero aquí me acompaña el toro con los artistas fausto cruz aquí en nueva york y allá en santiago república dominicana un hermano que adoro lo quiero mucho yo acepta bares yo sé saludos muchas gracias saludos un placer inmenso tener la oportunidad de compartir sobre todo porque el toro con los artistas es alguien a quien extraño bastante y fausto cruz es alguien a quien sigo en las redes y además de que caramba me da una permanencia y una vigencia de información que parecería como que está todavía en república dominicana así es yo sé el motivo de esta conferencia vía satélite que estamos haciendo es porque yo me siento de verdad que sí me siento muy mal con lo que está ocurriendo con nuestro amigo y hermano de elegido santiago el pacha a quien también tenemos vía satélite desde mami la emisora de trabajo saludos para ya cómo estás un abrazo wow gracias de corazón hermano fausto mucho cariño fausto cruz lo conocemos por más de 20 años desde radio azul mi cariño al toro con los artistas mucho cariño joseph tabárez mi amigo mi hermano de toda una vida de tantas batallas finalmente yo se es pacha recuerden que esta 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 transmisión especial que estamos haciendo es a nombre de un amigo y hermano suyo como son los ejecutivos de world world o bueno déjame decir que en república dominicana oigan bien en república dominicana obtenemos vehículos buenos bonitos y baratos la república dominicana está pasando por lo que nosotros en el pdi le llamamos un periodo especial porque después de haber tenido la salida del poder del presidente fernández y un compañero de partido haberlo sustituido en el poder estamos observando dos estilos completamente diferentes de gobernar todas las nominaciones que tenemos yo creo que son merecedoras de galardón no significa que me la den a mí porque todos los que están nominados junto conmigo también han hecho un trabajo y son merecedores de ganarse un premio también pero yo creo que en lo que a mí concierne han sido nominaciones justas entendí y 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